Se jugó en el Guachipato Cup a cero, dirigió Eduardo Gamboa, Guachipato Colo Colo, 4.885 personas llegaron a este recinto deportivo. Minuto 9, lateral, Claudio Jopia, va Juan Ignacio Duma, devuelve Ramón Fernández, vean el despeje de Paulo Garcés. Lo aprovecha Claudio Sepúlveda, le queda Juan Ignacio Duma y el formado en la Universidad de Chile que marca la apertura de la cuenta. 1 a 0 para el local, primer tanto para Duma en el Scouche a vanapertura. Aprovechó el error en la salida de Colo Colo, marcando su primer tanto en la competencia, quien además fue el capitán del cuadro acerero ante la ausencia de Omar Merlo. Vamos al 12, César Valenzuela en el pelotazo largo para Juan Ignacio Duma, le gana Zaldivia, mete el centro, cierra Zagal. La pelota da en el travesaño y entra. Esto no lo advierte el primer asistente Claudio Ríos, tampoco Eduardo Gamboa. Era gol lícito para Guachipato. Veamos la reiteración. Vamos al 13, Cristian Gutiérrez, Andrés Vilches, Cristian Gutiérrez y bien Carlos Lampe. Vamos al minuto 15 con Simón Ramírez. César Valenzuela mete el centro y el que cierra la acción es Leonardo Pobea. Marca el 2 a 0 en el partido, segundo tanto de Pobea en la competencia. Acá César Valenzuela le gana a Esteban Pavés. Y no llega al cierre el Murci Campos. Todo lo aprovecha Leonardo Pobea. Vamos al 26, lanzamiento de esquina de Ramón Fernández. Arriba Esteban Pavés. Y ese cabezazo que pasó muy cerca. Vamos al 28 con el Murci Campos. En este pelotazo largo para Esteban Paredes. Matías Saldivia, que la tiró afuera de manera increíble. Vamos al minuto 42. Ramón Fernández en el centro. Saldivia, Sepúlveda, Lampe y Barroso. Saldivia en escena otra vez. Gol de Colo-Colo. 1 a 2 en el marcador. Primer tanto de Saldivia en el scout. Lucha van a apertura. Antes del cierre de la primera parte. Colo-Colo descontaba. Aquí un choque entre Barroso y Lampe. Todo lo aprovecha el defensor Saldivia. Ya en el complemento juega Angelo Zagal. Con Ignacio Duma y Garcés. Está muy bien. Vamos al 47 con Salo Fierro. El Murci Campos. Centro Andrés Vilches. Atención. Y Lampe. Evita el 2 a 2. 59. Jimmy Martínez. César Valenzuela. Angelo Zagal para el tercero. Pero Garcés está notable. 66. Sepúlveda. Juan Ignacio Duma. Ahora sí el tercero. No, señores. Otra vez Garcés. Minuto 70. César Valenzuela para Angelo Zagal. La tercera es la vencida. Viene Zagal de media distancia. Y el vertical ayudó en esta a Paulo Garcés. Vemos la reiteración de otra llegada de Guachipato que no podía convertir. Lo que no se hace en un arco termina en el otro. Atención en el 76 con Rodríguez y Paredes. Definición de Martín Rodríguez. La ley del ex se instala en Talcahuano. Recordemos que Martín fue formado en Guachipato. Este hombre de Diego de Almagro que marcaba el 2 a 2 en el partido. 83. Carrerón de Simón Ramírez. Que tira ancho. En el minuto 90. Ramón Fernández. Recepción allí. Iván Morales. El juvenil en cancha. Debutante. Estuvo cerca de marcar el 3 a 2. No hay tiempo para más. Igualán. Guachipato. Y Colo Colo en la octava región. La ley del ex se instala en la octava región.